Itzel Sandino, ¿con quién estás Itzel? Gracias Jorge, ya está conmigo Ernesto Campos, mejor conocido como el Trota Estadio y el día de hoy me va a llevar a un lugar que no conozco pero que quiero conocer y gracias a él lo voy a conocer el día de hoy. Muy buenos días Ernesto, ¿cómo estás? Hola Itzel, buenos días amigos del Super Estadio, buenos días. Y pues hoy vamos a ir a Medellín, a Colombia, a la capital del departamento de Antioquia, sede de tres equipos de primera división del fútbol colombiano y en este caso vamos a ir al Estadio Atanasio Girardot, un estadio con el que cuando lo conocí aprendí bastante de historia además de aprender de deportes, así que veámoslo en la cápsula. Uno de los placeres de conocer el mundo a través de sus estadios llega cuando mediante ellos se descubre un poco más de la identidad de la ciudad en la que se encuentran. Eso me pasó en Medellín, Colombia y en concreto en el Estadio Atanasio Girardot, casa del Atlético Nacional y del Deportivo Independiente. Esta ciudad es casa también del Envigado, un equipo del área metropolitana de la ciudad que es capital del departamento de Antioquia, que al norte tiene frontera con Panamá, cuyo estadio, el Polideportivo Sur, debió ser remodelado para los Juegos Suramericanos 2010 y también debió usar como casa el Atanasio Girardot por un tiempo. El Atanasio es solo parte de todo un complejo deportivo integrado por muchas más instalaciones, entre ellas una pista olímpica, un complejo acuático y un campo de béisbol. Con solo poner un poco de atención, se puede conocer aún más de esta región del mundo y de su historia. La visita a esta ciudad me tomó en plena etapa de preparación rumbo al Maratón Internacional de la Ciudad de México y decidí conocer el Estadio Corriendo. Al llegar, noté que uno de los lugares más visibles es la Plaza de las Banderas, que cuenta con 15 lábaros de todos los países participantes en los citados Juegos Regionales. Aquí comencé a saber más de sus símbolos, pues además de los 10 países que conforman a la Conmebol, se encuentran las banderas de Aruba, Antillas Holandesas, Guyana, Surinam y Panamá, considerados del cono sur para este certamen, pero miembros de CONCACAF para el fútbol. En el piso, cada país también tenía una placa en concreto, que le va recordando a los visitantes a los hermanos regionales de esta nación. Frente a la puerta de acceso al estadio, que tiene un tour gratuito que además lleva a todas las instalaciones, está el busto de Atanasio Girardot, nacido en la región que hoy es Medellín y un prócer de dos países, Colombia y Venezuela, que murió como héroe con tan solo 22 años luchando junto a Simón Bolívar. Cuando salí del estadio sentí que conocía más de esta ciudad y sus paisas, como se llaman a sí mismos, que en lo deportivo tienen al tricampeón del fútbol colombiano, el Atlético Nacional, pero que en un dato de lo más curioso consiguió su mayor triunfo internacional, la Copa Libertadores de 1989, en el Campín de Bogotá, por no tener el aforo requerido en aquel entonces de más de 50 mil aficionados. El clima me pegó un poco mientras corría, y es que al igual que a Cuernavaca en México, también la conoce como la ciudad de la eterna primavera, de tal forma que a las 7.30 de la mañana, la temperatura ya estaba por arriba de los 30 grados, lo cual es un gran contraste con la templada capital del país, que no está más de media hora en avión. Uno de los hechos más trágicos en la historia del fútbol colombiano forma parte también del estadio, pues dentro de la tienda del Atlético Nacional, se encuentra un cartel en recuerdo de Andrés Escobar, un querido defensor del equipo verde que fue asesinado tras anotar un autogol en el Mundial de Estados Unidos 94 ante el equipo local. Pero saliendo de temas tristes, hay que decir que Medellín es una ciudad moderna, que sorprende a la apenas llegar. Es la única con sistema de transporte metro en Colombia, y cuenta con dos líneas que en algunas de sus estaciones hacen transbordo con otro sistema que llama la atención, el metrocable. Se trata de un sistema complementario de transporte, en el que mediante teleféricos, acercan a la gente a las zonas más complicadas de acceso en la cordillera, pues esta metrópoli está situada en la parte central de los Andes, por lo mismo, muchas personas deben subir mucho para llegar a casa. En buena parte por esto es que en 2013, Medellín ganó el premio como la ciudad más innovadora del mundo, venciendo a urbes como Tel Aviv o Nueva York y a otras 200 participantes. Pero regresando a mi tema, las canchas del mundo, la facilidad de llegar a ella y el mismo día combinarla con la cultura es excelente, pues a través del metro se está a pocos minutos de la Plaza Botero y el Museo de Antioquia, donde justamente están las principales obras de este artista colombiano y nativo de la ciudad. Quisiera hablar más del Deportivo Independiente de Medellín, pero en el estadio no encontré nada sobre ellos, el club no me contestó al buscarlos y un taxista fue el lapidario. El DIM, ese equipo no existe, aquí le vamos al Nacional o aplaudimos la cantera del envigado por habernos dado a James Rodríguez. Abordando la estación Estadio del Metro, recuerdo después de todo lo que aprendí en un solo día con un gran recorrido, y es que el turibús también sale del Atanasio Girardot, que la mejor manera de conocer el mundo es a través de sus canchas. Muy interesante siempre lo que nos muestras, Ernesto, y el día de hoy tienes cosas para nosotros, para la gente que nos escucha también. Explícame, ¿qué es esto? A ver. Bueno, para la gente que nos escucha en radio tenemos un cojín que es el estilo del béisbol, te lo venden en la tienda del club. El único equipo que tiene, los dos que juegan en el Atanasio Girardot, es el Independiente de Medellín, el DIM no tiene tienda, lo tiene Atlético Nacional, que son los verdolagas, y es el cojín que estamos mostrando, es verde, como el del béisbol. La banderita también, muy bonita. Tenemos la bandera de Colombia, la estatua del perro de Fernando Botero, que está en esta plaza que mencionábamos, en la Plaza Botero, enfrente del Museo de Antioquia, y a mí me llamó mucho la atención del Metrocable, que es el sistema unido del metro con esta especie de teleférico que lleva a las personas a las colonias más apartadas que están justo en la cordillera de los Andes. Muchísimas gracias, Ernesto. ¿Nos vemos cuándo? Nos vemos el próximo martes. El próximo martes. El próximo martes con el Trote Stadius. Si usted quiere que conozca el estadio de su ciudad, mándele por ahí un Twitter para que vaya y lo visite y nos platique, por supuesto, y seguiremos conociendo el mundo a través de sus canchas.